¿Ya escuchaste lo que están diciendo los clientes de Panspring Nissan? Anteriormente anduve en otros dealers y en ninguno recibí la atención que en Panspring Nissan. Que no la piensen mucho, que se vengan aquí a Panspring Nissan, porque ante todo hay muy buen servicio y no te presionan. Aquí en Panspring Nissan me gusta mucho el trato que me dan, me dan campos de aceite gratis, lavado gratis, revisión gratis, ahorro mucho dinero y me gusta muy bien como me atienden aquí. Por eso miles de personas prefieren Panspring Nissan.